¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, aquí os voy a enseñar lo que voy a comer hoy, que es una ensaladita con piñones, semillas de chía, huevo duro, canónigo, cebolla y un poco de maíz y picatostes con mestiz, que es lo que vengo casi siempre, y con pan integral así que nada, un saludo muy grande y... ¡A la Madrid! ¡Oye que te acabas de sacar! ¿Qué te acabas de sacar? 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 ¿Y mi Nano? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás malito? ¡Pfff! 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 ¡Pff! 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 para todos bueno, buenas noches ya a todos, espero que haya gustado el día, el cambio de Instagram con la cuenta del Real Madrid os mando un saludo a todos muy grande, gracias por el apoyo incondicional que siempre me mostráis y nada deciros que ya en un ratito vuelvo a mi cuenta y mañana me tendréis en la mía, así que nada muchas gracias, a la Madrid y buenas noches señores gracias